Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuestro cordial saludo a esta nueva edición de Noticias 5 días en el que hacemos resumen y repaso por las informaciones más destacadas a lo largo de esta semana. Ha superado ya el Ecuador del mes de abril, comenzamos este recorrido semanal en la jornada del lunes con el eco de la importantísima cita en Cádiz con la cultura y con la música a nivel nacional e internacional con la parada en el Gran Teatro Falla de la gala dedicada a Paco de Lucía por parte de los Latin Grammys y también otras informaciones destacadas como los datos oficiales de los resultados provisionales de la campaña de escolarización para el próximo año. curso. La redacción del proyecto para la solución definitiva del colector de aguas pluviales de Santa María del Mar se encuentra ya en licitación y el ayuntamiento espera que se pueda ejecutar durante 2025. Así lo ha trasladado el alcalde de la ciudad, Bruno García, junto al teniente de alcalde y presidente de aguas de Cádiz, José Manuel Cosi. La empresa municipal de aguas está ultimando estos días el relleno de arena tras la reparación provisional de la conducción que ha sido anclada a una cimentación y protegida en el exterior con una hilera de pilastres. En el mes de mayo la demarcación de costas realizará un nuevo relleno de arena que ayudará a consolidar la reparación realizada ahora. Y el objetivo es culminar esta semana esos trabajos ya con el adecentamiento definitivo cubriendo de arena todo lo que es el colector lastrado e igualar las zonas donde están también las acometidas para que quede en buen estado. Si en las próximas semanas se vuelve a producir pérdidas de arena y se descubre el colector, desde Aguas de Cádiz volveremos a intervenir en mayo con autorización y también costas, va a hacer una aportación a finales del mes de mayo previo al verano. Los técnicos de Aguas de Cádiz plantean la opción de integrar el colector de pluviales con una zapata en la muralla dentro del proyecto para su consolidación definitiva, aunque la ingeniería que se haga con la licitación podrá optar por otra solución si la considera más viable, según los responsables de la empresa municipal. Recordar que el ayuntamiento, a través de la empresa municipal, está inmerso en un litigio judicial con el que reclama a la Junta de Andalucía como administración responsable el coste de las actuaciones provisionales que se han tenido que ejecutar en los últimos años por tratarse de un problema estructural y no una cuestión de mantenimiento, según los técnicos de Aguas. Se ha solicitado además en el proceso judicial el proyecto definitivo que ejecutará de oficio Aguas de Cádiz el próximo año. Para que lo que se haga sea una solución ya que no dé problemas a futuro e independientemente de que eso esté judicializado y finalmente sea el ayuntamiento compartido o la Junta de Andalucía quien asuma el coste final de esa obra de verma, recibimos en Aguas de Cádiz la decisión del alcalde de que pusiéramos en marcha ya eso, adelantáramos los recursos necesarios para que la ciudad no se encuentre más en esta situación. El alcalde ha anunciado además que el ayuntamiento estudia un nuevo sistema para poder abrir el acceso a la playa desde la escalera de Caracol. Me espero pronto darle también una buena noticia en contorno a eso. Aguas de Cádiz inició el pasado 15 de marzo esta actuación de emergencia ante una nueva rotura del colector de pluviales situado en este espacio de la playa. El sábado el Teatro Fallas se vestía, como no podía ser de otra forma, de alfombra roja. Artistas de toda Latinoamérica rendían homenaje al genio, a Paco, un nombre que se ganó a pulso, ser reconocido en todo el mundo sin añadir más. Miguel Poveda fue el anfitrión o maestro de ceremonias en este espectáculo que a uno como el propio guitarrista, tradición e innovación y músicas de todo el mundo. Es una celebración a Paco, hay que celebrarlo cada día, ¿no? Como se celebra la vida, como se celebra la música y como no, pues celebrar a un genio que nos ha dado tanto, que es nuestro orgullo, que es nuestro Dios, que es nuestro papá del flamenco y al que le debemos muchísimo. La Academia, los latinos también han querido hacer un homenaje diferente, único, donde no se va a ver solo música flamenca. Van a haber artistas de muchos géneros, de muchos países, homenajeando con un concepto más universal de la música. La capacidad que él ha tenido de transitar por tantos géneros distintos. Paco Lucía lo ha escuchado no solamente de Estellar en el flamenco, sino también lo ha escuchado en la música clásica, en la música latinoamericana. Ha sido siempre muy ávido por explorar otros estilos, ¿verdad? Y es así que lo hemos conocido todos, ¿verdad? Un crisol de acentos y melodías que todo el mundo reconocía en Paco de Lucía y que se sigue admirando a día de hoy, reconociendo el carácter internacional de sus creaciones e inmortal de su legado. Estoy encantadísima esta noche. Yo creo que Paco se merecía esta noche para él, de todos los compañeros, de toda su familia, de los Latin Grammys. Y que hayan contado conmigo para homenajearlo es un sueño cumplido, la verdad. Esto es inmortal y más en el flamenco lo debemos tanto y que viva Francisco Sánchez Gómez, Paco de Lucía. Celebra Paco de Lucía fue un espacio único en el que se mezclaron emociones muy intensas, desde tristeza por la pérdida del genio hasta el goce por su música y la exaltación de su figura. Es súper contento, es normal, pero nosotros también seguimos contentos y lo guardamos y en un momento dado hablamos con Paco, yo siempre lo hago. Porque se nos ha ido el mejor de todos los tiempos, pero nos ha dejado un legado tan grande que eso no lo va a borrar nadie, porque nosotros nos alimentamos de su música. Un espectáculo que se convirtió en mucho más de un programa alternativo a la gala de entrega de los Grammys latinos en Sevilla. Paco de Lucía se ha hecho aún más eterno en su tierra, en Cádiz. En el décimo aniversario de su muerte, la Fundación Latin Grammys ha celebrado una gala homenaje al guitarrista algecireño que posicionó al flamenco en el mundo. Un homenaje que ha ido de la mano de su familia y de la fundación que lleva el nombre del artista y de la Academia Latina de Grabación que destinará lo recaudado en esta gala a la formación de nuevos artistas. Luis Cobos, director de la Academia Latina de Grabación, ha destacado la figura de Paco de Lucía no solo por sus composiciones, sino por su influencia en el flamenco y en otros artistas de otros géneros. Es importante que cuando vayamos homenajeando a Paco sepamos que tiene una gran influencia no solo en el flamenco, en Andalucía, en el mundo, sino en toda la gente que hace música. Ha sido un hecho importantísimo y yo creo que no hay ninguna persona en el mundo que fuera reconocida por su nombre. Tú decías Paco en Asia y todo el mundo sabe que es Paco de Lucía y eso se lo ha ganado a Pulso. La hija del fallecido guitarrista, Casilda Sánchez, se mostró emocionada ante la presencia de tantos artistas en este evento en recuerdo de su padre, a pesar de sus agendas. En la familia teníamos muchísimas ganas de hacerle un homenaje en Cádiz desde hace mucho tiempo. Queríamos que fuera este año, que es el año de su décimo aniversario, y empezó todo a fraguarse el año pasado en verano que tuvimos aquí una comida con Manuel Abud que le trajimos para que conociera a Cádiz, que no lo conocía y que se enamorara de la ciudad, como estábamos nosotros. Y bueno, Cádiz fue una ciudad muy importante para mi padre. Aquí se enamoró por primera vez, aquí se bautizaron mis hermanos, aquí se le metió dentro el viento, el mar y aquí fue su último concierto también. El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado por el equipo de gobierno, destacó cómo la ciudad puede acoger grandes eventos como esta gala de las Latin Grammys y adelantó que serán muchos más los que acogerá la ciudad en los próximos años. Uno de los grandes eventos, uno más para la ciudad de Cádiz, un gran evento más. De los muchos que han de venir, los que han venido en el pasado, los que estamos viviendo ahora y los que vamos a seguir trabajando, son eventos que generan comunicación, que generan visibilidad para Cádiz y además unidas a la cultura, pues nos dan mucho. El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, señaló que desde la Junta de Andalucía se ha apostado por la ciudad como un lugar para acoger eventos y posicionarla, ya que Cádiz cuenta con un gran potencial. El esfuerzo de la Junta de Andalucía en esta ciudad no había sido quizá el que merecía. Nosotros hemos hecho lo que correspondía con una ciudad, con una provincia, no solamente en Cádiz, también en Algeciras, en Jerez, y en todos los territorios también hacia la sierra. Cádiz es muy necesario para nuestra estrategia turística y es un elemento de identidad para nuestro observo y para nuestra oferta desde el punto de vista público y también privado. La gala, que comenzó a las siete y media de la tarde en el Gran Teatro Falla, se inició con un video homenaje a Paco de Lucía y Miguel Poveda, anfitrión de la gala, puso la voz al primer tema que se interpretó durante la noche, para continuar con una magistral interpretación de Entre dos Aguas, uno de los temas más universales que compuso el guitarrista algecireño. Esta semana se reúnen las comisiones de escolarización de casco histórico y extramuros sobre la mesa, la campaña de solicitudes de acceso a tres años en los 27 colegios gaditanos, 14 públicos y 13 concertados. Para el próximo curso se han formalizado 534 solicitudes para el millar de plazas ofertadas. El número supone un descenso de 102 solicitudes con respecto a las del año anterior. Por primera vez en los últimos años, el descenso del número se concentra en los centros concertados, que cuentan con 237 solicitudes menos que la oferta de plazas para este nuevo curso. Los que más acusan el descenso, centros como El Amor de Dios, que cuenta con 40 solicitudes para las 75 plazas ofertadas en sus tres líneas del segundo ciclo de infantil. En el María Auxiliadora han solicitado el ingreso 17 menores para sus 50 plazas y en las esclavas la demanda se queda en la mitad de su cupo. En el caso de los centros públicos, el Colegio Santa Teresa ha tenido tres solicitudes de nuevo ingreso, cinco en el Campo del Sur y siete en el Colegio Josefina Pascual. Los tres cuentan con una sola línea de infantil. El único centro gaditano que ha tenido más demanda que número de plazas ofertadas ha sido el Colegio Reyes Católicos, que ha registrado 51 solicitudes para un cupo de 50. Con respecto al curso anterior, destacado aumento de la demanda en el Colegio Tierno Galván y en la Inmaculada. Turno ahora para las noticias más destacadas de la jornada del martes en la que nos hicimos eco del llamamiento de socorro por parte del Banco de Alimentos ante la necesidad de productos por un cambio de normativa a nivel nacional, pero también la celebración este fin de semana del Congreso de Bancos de Alimentos a nivel nacional aquí en Cádiz, en su Palacio de Congresos. Igualmente, noticias del ámbito económico, de la mano de la visita que hizo a nuestros estudios del presidente de la patronal de los empresarios de la provincia, Javier Sánchez Rojas, que valoró cuestiones como la necesidad de infraestructura, sobre todo en materia ferroviaria, o la buena marcha que valora de las negociaciones del Convenio del Metal en Cádiz. En una entrevista en Onda Cádiz Televisión, Javier Sánchez Rojas ha hecho balance de un año complicado marcado por la coyuntura económica. Ha hablado de simplificación administrativa o de digitalización o revolución pendiente. Por otra parte, el presidente de la Confederación Empresarial se ha referido a las buenas vibraciones percibidas en las primeras negociaciones en el Convenio del Metal. Ha pedido optimismo para evitar situaciones incómodas para toda la sociedad. Creo en la capacidad que tienen para aliviarnos a todos, incluido a los que representan, pero también a los ciudadanos, de un montón de problemas que felizmente ya pasaron hace tres o cuatro años y que no tienen por qué repetirse. En relación al diálogo, también ha pedido lealtad a nivel nacional en cuanto a las negociaciones sobre la jornada laboral, haciendo memoria de la situación que se vivió en la mesa sobre el salario mínimo interprofesional. Sobre la lentitud en las administraciones, ha hecho referencia la tardanza de proyectos que podrían ser fundamentales, como el de lógica, al que ha añadido se espera en breve algún avance. Una vez termine de llegar al Consejo de Ministros, espero que en esta legislatura pueda ser el caso. Y percibo que ha habido avances de acuerdos entre las administraciones centrales y la autonómica. Sobre la burocracia, ha señalado que las empresas se encuentran desbordadas, aunque se dan pasos como el cuarto decreto autonómico. Que todos veamos el séptimo, el octavo decreto de simplificación administrativa, que tenga solo dos palabras. Hemos terminado. Es decir, estamos desbordados de burocracia. Sobre las infraestructuras, Sánchez Rojas ha vuelto a solicitar a las administraciones equidad en su tratamiento. Ya no solo ha hablado de alta velocidad, ha reclamado al menos las conexiones de hace unos años. Por lo tanto, si antes era posible, ahora que se han mejorado, según nos dicen, las infraestructuras de líneas y de trazado del ferrocarril, y de seguridad del ferrocarril, pues evidentemente yo quiero recuperar eso. Que se llama velocidad alta, mire usted, lléveme en tiempos lógicos a Madrid. El presidente de la CEC ha anunciado que se continúa trabajando en Investment Hub. Interrumpido durante un lapso de tiempo, se encuentra renovando equipo y estrategias en el camino de seguir batiendo récord. Ya no solo en el turismo, sino como una provincia con una realidad económica pujante. La Junta General de la Mancomunidad ha aprobado la modificación de crédito para la adquisición del suelo de Puerto Real, en el que se ubicará un nuevo centro de bienestar animal. Un proyecto para el que se ha ofrecido el Ayuntamiento de Cádiz, según ha informado el alcalde de la ciudad, Bruno García. Una propuesta que será redactada por la Oficina Técnica de la Delegación Municipal de Urbanismo, con el objetivo de agilizar al máximo los plazos y que la Bahía de Cádiz pueda contar cuanto antes con un nuevo centro de protección de animales. La próxima semana se celebrará en Puerto Real una reunión técnica a la que asistirán técnicos del Ayuntamiento de Cádiz, de Puerto Real y de la Mancomunidad de la Bahía, para comenzar a trabajar en la elaboración de este proyecto básico. El alcalde de Cádiz ha destacado la importancia de crear alianzas entre los municipios que forman parte de la Bahía de Cádiz y de la Mancomunidad, para ofrecer los mejores servicios a la ciudadanía. Además, ha añadido que con la redacción de este proyecto básico quieren colaborar en la puesta en marcha lo antes posible de este nuevo centro de bienestar animal. La ciudad siempre ha sido un gran atractivo turístico, aunque en los últimos años ese interés ha crecido a pasos agigantados. De ahí la importancia de ofrecer a los visitantes la mejor información para que conozcan la ciudad a través de la oficina de atención al público o las señalíticas. Para conseguir este objetivo, el Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado, a través del Plan de Sostenibilidad Turística, la mejora de los accesos a las oficinas de turismo de la ciudad. Por otra parte, se sustituirá a las señalíticas actuales, muchas de las cuales se han quedado antiguas, ya que datan del 2007 y 2012. Las nuevas señales, además de mejorar el aspecto actual, contarán con contenido adaptado a las nuevas tecnologías. La evaluación y el plan director de este plan tendrán un coste de más de 18.000 euros. Este proyecto tiene tres meses de ejecución en el que, digamos, la concesionaria de la licitación nos entregará una hoja de ruta para el desarrollo de ambos. Por un lado, la señalética y por otro lado, la accesibilidad tanto de las oficinas como del yacimiento gadir. Asimismo, desde el Ayuntamiento de Cádiz también se actuará en el yacimiento gadir, donde se elaborará un estudio para mejorar su accesibilidad y posteriormente se realizará un plan global que recoja las actuaciones necesarias y el coste. Con estas actuaciones, desde la Delegación Municipal de Turismo, se pretende conseguir un turismo sostenible y accesible, además de estar en convivencia con los ciudadanos. 45 años, 45 municipios. Es el lema de la programación de actividades organizadas por la Diputación de Cádiz para conmemorar el aniversario de la Constitución de los Ayuntamientos Democráticos. Un conjunto de convocatorias en las que tendrán especial protagonismo los jóvenes, con el objetivo de mostrarles la importancia de los acontecimientos sucedidos desde 1979 y de los logros conseguidos, y también las mujeres, porque hace cuatro décadas y media permanecían relegadas en una posición secundaria en la vida pública. Es acercar la importancia de todos esos acontecimientos a los jóvenes para que sean conscientes del regalo que ha dado la democracia y que ha venido dado por el trabajo, por el sacrificio de otros que pasaron antes. También queremos poner de relieve el desarrollo de servicios que hoy consideramos esenciales y lo hemos normalizado, pero que hace 45 años nadie consideraba necesario, como por ejemplo en la lucha contra la violencia de género. El calendario de actividades se inicia este mes de abril y se extenderá hasta diciembre. El miércoles 24 de abril se celebrará en el Palacio Provincial, acto institucional de homenaje a las corporaciones democráticas precedentes, con diputados y concejales que participaron en las elecciones de 1979. Nos toca recordar las conquistas conseguidas y para valorar el camino y quienes lo hicieron posible, por ejemplo, que en esta diputación ese camino lo inició Gervasio Hernández Palomeque, presidiendo una corporación aún sin mujeres diputadas y ahora tengo la suerte de continuarlo yo en una corporación con 11 diputadas y 19 diputados. La siguiente convocatoria será el día 29 con un homenaje a mujeres pioneras que abrieron camino en la política. Una mesa redonda que se va a celebrar con mujeres pioneras en política a nivel local y a nivel nacional pues que me hace especial ilusión. Sentaremos en torno a un debate a la primera presidenta y del Senado a Esperanza Aguirre a la primera presidenta de diputación a Irene García y a la actual presidenta Almudena Martínez a la que fue segunda diputada provincial Josefina Junquera y primera vicepresidenta de diputación la primera diputada fue María Dolores Baireda que falleció hace dos años como ustedes recordarán a la que fue primera alcaldesa de la capital de la provincia a Teófila Martínez y Ana Mestre como primera delegada del gobierno de la Junta de Andalucía. Tras el verano se activarán dos iniciativas enfocadas a la juventud. Primero un concurso para alumnado de sexto de primaria de los municipios de menos de 20.000 habitantes en el que se seleccionarán 30 iniciativas planteadas por los estudiantes una por cada municipio para convertirse en mociones a defender en una asamblea. La ganadora podrá integrarse en los presupuestos de la diputación para 2025. Otra actividad tendrá una perspectiva intergeneracional planteándose la elaboración de relatos para los adultos que vivieron la recuperación de los ayuntamientos democráticos acompañados de piezas audiovisuales de estudiantes de bachillerato que graben y editen estas vivencias para su difusión en redes sociales. La última de las convocatorias de esta programación especial será en el mes de diciembre con una jornada sobre constitucionalismo y entidades locales. La delegada del gobierno Mercedes Colombo ha dado la bienvenida oficial y ha presidido la toma de posesión de la nueva delegada territorial de cultura turismo y deporte Tania Barcelona. Colombo ha destacado la trayectoria profesional de Barcelona. Ella con una amplia experiencia profesional de más de 20 años entre el asesoramiento jurídico a empresas y el sector público. Y Tania no es nueva en la provincia de Cádiz, vuelve a la provincia de Cádiz donde ya desempeñó funciones en órganos de dirección en gabinetes en varios gabinetes de la administración pública. La nueva delegada se ha mostrado ilusionada con su nueva andadura y ha expresado sus objetivos para los próximos meses. Tenemos que seguir trabajando para que la provincia de Cádiz siga siendo un referente en turismo de calidad, en turismo sostenible y por tanto seguiremos trabajando en todos los proyectos que ya se venían haciendo y en todos los nuevos que por supuesto lucharemos por ello. Colombo ha tenido también palabras para el anterior delegado Jorge Vázquez como compañero que ha dejado huella y además se ha comentado que hay que seguir trabajando para que la provincia sea líder y que genere riqueza bajo las premisas de la funcionalidad y la eficiencia. El autobús de la ruta enfermera llegará a Cádiz los próximos martes y miércoles 23 y 24 de abril una iniciativa que recorre toda España durante un año para fomentar hábitos de vida saludables entre personas de todas las edades así como sensibilizar a la población sobre la labor esencial de enfermeras y enfermeros en todas las etapas de la vida. En la capital gaditana se instalará en la plaza de San Juan de Dios durante dos jornadas organizado por el Consejo General de Enfermería con la ayuda de los colegios provinciales es el mayor proyecto de visibilidad y divulgación de los cuidados enfermeros de la historia. Con muchas herramientas didácticas divulgativas y docentes y nosotros además le hemos añadido aquí en Cádiz un par de carpas más porque hemos considerado que era una oportunidad que había aprovechado y sacarle el máximo partido. El Colegio de Enfermería de Cádiz ha preparado un extenso programa de talleres charlas y actividades. Cuenta con la ayuda del Ayuntamiento de Cádiz a través de su Delegación de Salud Según su presidente Rafael Campos en un momento como el actual en el que el mundo se enfrenta a una sociedad cada vez más envejecida y con multitud de patologías los cuidados enfermeros se han vuelto todavía más fundamentales para cuidar de la salud de las personas desde incluso antes del nacimiento hasta el final de la vida. Hay una de las funciones que tenemos los enfermeros y enfermeras que todo el mundo conoce que es la atención directa a la asistencia en el hospital en el centro de salud pero hay otra quizás a mi juicio incluso más importante que es la prevención. Humanizar todo lo que hacemos y que vean el trabajo enfermero que se hace día a día no solamente en los hospitales sino a nivel de atención primaria a nivel de cuidar de promocionar y de prevenir que ocurran accidentes y enfermedades que puedan venir que si nos cuidamos mucho pues seguramente se puedan retrasar. El Cádiz Club de Fútbol ha sumado apoyo para la difusión de la iniciativa con el llamamiento realizado por el jugador Cris Ramos. Los días 23 y 24 de abril llega a Cádiz un tráiler sanitario al que os animo a que os acerquéis para conocer y participar en las actividades y talleres que han organizado los enfermeros y enfermeras gaditanos a través de la campaña La Ruta Enfermera. La programación prevista para los dos días que este tráiler estará en Cádiz contempla entre otras propuestas para jóvenes y mayores talleres para prevención de caídas reanimación cardiopulmonar prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazo no deseado para jóvenes y primeros auxilios en accidentes domésticos además se ofrecerán charlas sobre duelo perinatal educación en diabetes y lactancia materna también se han organizado juegos interactivos para niños y mayores pruebas diagnósticas en dos pequeñas consultas y más actividades y sorpresas según ha trasladado el Colegio de Enfermería de Cádiz Hay unas carpas fuera en los que los talleres pues va a dejar de interactuar más con la población la población que se puede acercar a conocernos a vernos El camión de grandes dimensiones permanecerá abierto de 11 de la mañana a 8 de la tarde los próximos 23 y 24 de abril en Cádiz y después en Algeciras los días 25 y 26 cualquier ciudadano puede participar en los talleres contando con visitas concertadas para grupos escolares asociaciones de pacientes y otros colectivos El Ayuntamiento de Cádiz a través del Instituto Municipal del Deporte ha entregado en la tarde este lunes en el Teatro del Títere los premios Ciudad de Cádiz de Deportes 2023 unos galardones que tienen como objetivo reconocer la labor de personas organismos públicos o entidades privadas que de forma sobresaliente hayan contribuido a engrandecer ampliar o difundir el deporte en la ciudad Desde el Instituto Municipal del Deporte no solo hemos querido reconocer los resultados de estas personas sino también el trabajo el esfuerzo el sacrificio la dedicación y la trayectoria de un grupo de personas que creemos que más allá de sus victorias son referentes en cada una de las modalidades deportivas que practican La gala fue retransmitida en directo por Onda Cádiz Televisión en esta edición los galardones han sido para el atleta Miguel Ángel Muñoz campeón del mundo de trasplantados el club deportivo Virgili Fútbol Sala de Cádiz el entrenador de fútbol Fran Espinosa Moreno la fisio-culturista Eva Coello la judoca Carmen Calvo la surfista Julieta Rodríguez Villamil el campeón de pesca submarina David Fernández y la triatleta Eva Rodríguez Trujillo Carmen Calvo habló en nombre de todos los premiados para significar al deporte como elemento transformador de la sociedad Hoy aquí nos reunimos para celebrar y permítame que celebremos el poder transformador del deporte en nuestra sociedad el deporte no es solo una actividad física es una herramienta poderosa que puede cambiar vidas comunidades e incluso el mundo entero en un mundo lleno de divisiones y desafíos el deporte tiene la capacidad única de unir a las personas no importa de donde vengamos qué idioma hablemos o cuál sea nuestro trasfondo cultural cuando nos unimos en torno a un juego somos uno el deporte nos enseña la importancia del trabajo en equipo el compañerismo y el respeto mutuo el alcalde tuvo palabras de agradecimiento para los galardonados este año con estos premios a quienes señaló como ejemplo para la sociedad gaditana y el deporte también sobre todo son sus deportistas son las personas que detrás de ellas son las historias que habéis hecho posible desde lo más pequeñito hasta lo más grande desde el que practica deporte en la barriada o en cualquiera de los barrios de la ciudad como algunos de los que estáis aquí hoy que habéis llevado el nombre de la ciudad de Cádiz por todo el mundo sois vosotros los que hacéis la ciudad grande a través del deporte la gala contó con momentos especialmente emotivos como la intervención de Pablo Isorna presidente del club Virgili que se despedía del cargo tras décadas al frente de la entidad panadera con la foto de familia de todos los premiados concluía esta edición de la gala de premios ciudad de Cádiz del deporte de 2023 celebrada en el teatro de títeres de la tía Nórica y que se puede disfrutar íntegramente en el canal de YouTube de Onda Calis Este pasado miércoles se cumplió el primer mes de cierre del puente José León de Carranza de los cuatro que tiene previsto mantenerse cerrado al tráfico por las obras de sustitución de sus vanos ausencia de incidencia sobre el tráfico en este periodo pero le contamos también acerca de restos arqueológicos que han aflorado durante las obras de Procasa en el solar de la calle Marqués de Copranes Procasa ha sacado a la luz parte de una necrópolis romana en su obra de la calle Marqués de Coprani se han hallado hasta seis enterramientos y restos de estructuras de distintos siglos del Cádiz romano antes de Cristo incluida una canalización de agua que enlazaba con el acueducto que unía el Tempul con la ciudad y discurría siguiendo el trazado del actual paseo marítimo los arqueólogos han descartado la idea inicial de que tuviera carácter industrial confirmando ya que se trata de una instalación propia de estos espacios de necrópolis de cara a la acometida de agua para el lavado de los cuerpos en las inhumaciones es una zona de necrópolis donde se han encontrado pues unas estructuras romanas con una pileta y seis en total seis enterramientos de incineración muchas necrópolis en Cádiz esta sería una de las últimas en donde han aparecido unos restos de incineración pero lo curioso es que ha aparecido también una canalización hidráulica acorde a los restos arqueológicos y que va en consonancia con el acueducto romano de Cádiz que nos traía el agua del Tempul y va hacia la zona urbana y se desviaba en diferentes puntos para que la acometida de agua se distribuyese por la zona es decir la pileta en un principio creíamos que era industrial por la proximidad al mar etcétera etcétera yo escabe hace muchísimo tiempo una zona industrial en las delegaciones y también en la tesorería de la seguridad social que esos sí eran industriales pero la duda ha sido cuando ya yo he buscado algún tipo de paralelo acorde a unas que salieron aquí cercanas y otras un poco más alejadas y son piletas para purificación del cadáver entre las piezas halladas han llamado la atención también los restos de un niño de corta edad sepultado en una urna cineraria de cerámica así como una pátera o fuente firmada por el ceramista que puede fecharse en el siglo I antes de Cristo el arqueólogo de Procasa director de la intervención Francisco Blanco ha adelantado la posibilidad de que se encuentre además algún enterramiento fenicio en un estado inferior ya que van a continuar con la intervención la pátera es más bien de tipo ritual para incienso sacrificio yo consideraría más que es lo que conocemos aquí pues una fuente para pescado para eso posiblemente sea de pescado y viene de Italia es una forma Lamboglia 5 una determinación por forma uno de los restos de incineración estaban en una vasija concretamente en una urna incineraria en este caso hay algunas incineraciones que aparecen con la ceniza y otras que no en este caso del niño no las cenizas no aparecen ¿por qué? porque los huesos se han lavado aquí han salido enterramientos fenicios cuando se excavaron estos edificios aledaños en otros no pero en este uno cercano aquí salieron restos fenicios del séptimo y son enterramientos que puede que se den también en esta parcela la empresa municipal de vivienda ha hecho balance de los vestigios encontrados en la fase inicial de la construcción de su nuevo edificio con 28 nuevas viviendas protegidas previstas además de garajes y espacio dotacional los técnicos de cultura y patrimonio de la junta de andalucía han autorizado la retirada de los restos arqueológicos una vez se cataloguen no deberán ser conservados in situ y no suponen retraso en el plazo previsto de 24 meses para la ejecución del nuevo edificio de viviendas de Procasa la intervención arqueológica forma parte del proceso de construcción como en tantos otros espacios de la ciudad de Cádiz y los hallazgos eran previsibles por la zona en la que se encuentra este solar en el número 2 de Marqués de Coprani frente al antiguo cementerio de San José forma parte de la ejecución de todo proceso constructivo es decir no es algo externo sino que forma parte de ese proceso con lo cual la cronología y el planning de trabajo está totalmente estudiado y planificado por inspección de cultura lo han dicho que los restos no se van a conservar no son necesariamente conservables pero tenemos que situarlo y dibujarlo y hacer un informe se solicita la delegación de cultura y con el permiso de la delegación de cultura una vez que nos concedan esto pues se desmontan ya de momento estamos desmontando cosas porque están ya realizadas y ya no necesariamente hay que dejarlas ahí tras la intervención de los arqueólogos que se inició el pasado 19 de marzo las obras de construcción de este edificio municipal continuarán con la cimentación y la ejecución del sótano con espacio para garajes después se seguirá con la estructura superior las nuevas viviendas se habrán ultimado en el primer trimestre de 2026 según ha informado la empresa Procasa el principal objetivo de las obras de urgencia ha sido la demolición y desmantelamiento del vano 30 y la sustitución por uno nuevo el avance en este aspecto está siendo visible y la actuación de los operarios es palpable ante una estructura que estaba dañada 55 años después de su inauguración durante este tiempo la ciudadanía ha tenido que adaptarse a la ausencia de la que ha sido la principal entrada no natural de la ciudad hasta la construcción del segundo puente y ha sido la existencia del puente de la constitución de 1812 la que ha mitigado el acceso a la ciudad pese al aumento de tráfico en el mismo y la saturación en horas puntas al igual que en las vías del entorno como en la avenida de la bahía y la de las cortes de Cádiz además de la sustitución del vano se van a realizar reparaciones superficiales en distintas pilas y estribos y actuaciones complementarias como la restitución del sistema de contención la iluminación señalación y defensas y reposición del firme quedan tres meses para ver si se cumplen los plazos previstos en una entrevista realizada en Onda Cádiz Televisión la delegada de fomento de la Junta de Andalucía Carmen Sánchez ha realizado una valoración muy positiva del plan especial de transporte del consorcio con motivo de la obra del puente Carranza en concreto la delegada ha destacado que 9.200 personas han hecho uso del transbordo gratuito entre las líneas metropolitanas y el 1 facilitando el acceso de los usuarios y usuarias a las zonas de residencia y telegrafía sin hilos nos íbamos conscientes de que íbamos a poner a los usuarios que están acostumbrados a cogerlo tanto en telegrafía como en el hospital los íbamos a incomodar y decidimos que el 1 la línea 1 de transporte urbano se pudiera utilizar de manera gratuita con la tarjeta del consorcio con lo cual cualquier usuario que termine de trabajar o de estudiar acerca de telegrafía sin hilo se puede coger su número 1 y irse a estar de Ubal o en la nueva parada que también está en Avenida de Huelva ya llevamos aproximadamente unos 9.200 transbordos gratuitos es decir que también ha tenido mucha acogida y buena acogida entre los usuarios Sánchez ha insistido en que la colaboración entre administraciones ha sido fundamental para evitar incidencias graves y el mejor desarrollo de estos planes especiales en principio la delegada de la Junta en Cádiz ha señalado que no se prevén refuerzos en las expediciones aunque desde el consorcio se analiza diariamente el uso de los transportes y se reconoce que pueden fluctuar el número de personas que los usen hemos visto que no ha hecho falta reforzar ningún servicio si hiciera falta se puede seguir haciendo es decir nosotros somos conscientes de que este primer mes ha ido bien pero que los usuarios fluctúan dependiendo de muchísimas cosas dependiendo de los exámenes de la universidad dependiendo de las citas médicas dependiendo de las gestiones administrativas o con Hacienda como somos conscientes de todo eso pues a diario se van revisando todas esas cifras y se va variando si hiciera falta pues el número más que el número de expediciones es la continuidad de las expediciones en este sentido en este sentido ha anunciado que ya se ampliaron las conexiones de los catamaranes y ha recordado que están a punto de adjudicarse tres nuevos barcos Carmen Sánchez ha agradecido la paciencia de la ciudadanía y en concreto de los usuarios y usuarias del transporte público la empresa PTP cumple su calendario de objetivos en el bajo de la cabezuela de la bahía dentro de su desarrollo logístico las dos plantas que construyen el espacio portuario una dedicada al almacenamiento para la carga de buques y otra refrigerada para productos frescos y congelados van en tiempo y forma así lo ha firmado para el programa el muelle de esta casa el director de la empresa Diego Nieves que ha fijado en junio el pleno rendimiento de la primera de las naves dentro de aproximadamente 45 días estamos listos con la construcción y luego restará solamente en la licencia operativa por parte del ayuntamiento que también ellos están predispuestos a colaborar para que esto se ponga en marcha de manera inmediata estamos hablando que en 45 días podríamos estar operativo con este proyecto el empresario reconoce la transformación y apuesta que supone para el tránsito portuario de Cádiz la llegada de la firma que completa el espacio del bajo de la cabezuela para PTP el muelle de la capital supone una oportunidad para que los grandes buques puedan reducir costos en la comercialización del grano de ahí la capacidad de la planta de almacenamiento que ronda las 80.000 toneladas multinacionales necesitan contratar barcos más grandes para tener escala de costos en costos más eficientes y en eso se da la oportunidad para Cádiz que tiene dos muelles de 500 metros lineales disponibles para poder descargar mercancías y aparte una profundidad suficiente con 13 metros que es una oportunidad muy buena incluso en la región si analizamos esta instalación de la cabezuela brinda una oportunidad muy importante para lo que se viene en el futuro de comercialización de granos para Cádiz en cuanto a la planta de refrigerados es una de las grandes novedades logísticas para el bajo de la cabezuela por el reforzamiento de la posición rorro con respecto al puerto de Algeciras como un punto nuevo de conectividad con Marruecos creo que esa unión entre empresas para poder fortalecer la posición rorro le puede dar un alivio a Algeciras y un punto nuevo de conectividad con el norte de Marruecos la empresa internacional apuesta porque en marzo de 2025 ambos proyectos estén en funcionamiento y despierta así el gigante dormido que es el puerto de Cádiz según lo describe el empresario que reconoce el trabajo de la dirección de la autoridad portuaria y Cádiz tiene esto tiene una potencialidad enorme una posición estratégica increíble y hoy yo veo en diferentes autoridades principalmente la autoridad portuaria en haciendo mucho énfasis y mostrando eso que no se mostraba yo siempre digo que cuando vine luego de terminar la pandemia vine por primera vez a Cádiz había estado muchas veces en España pero nunca en Cádiz vi esto y dije esto es un gigante dormido y de hecho tres años luego ya no quedan más terrenos aquí para poder realizar instalaciones la autoridad portuaria tiene todo otorgado destacar que PTP es un holding internacional afianzado en países como Argentina Paraguay Uruguay y Brasil y que comienza ahora su expansión por España con Cádiz como primera base y puerta con América el festival internacional del títere celebra en esta edición su 40 aniversario por ello el ayuntamiento de Cádiz ha presentado su programación del 14 al 19 de mayo 18 compañías nacionales e internacionales representarán más de una veintena de espectáculos para todos los públicos y se recuperará la compañía de la tía Norica el teatro popular más antiguo de España y uno de los grandes motivos de orgullo para esta ciudad y no queríamos desaprovechar esta ocasión de celebrar estos 40 años y desde el festival vamos a hacer un más que merecido homenaje y reconocimiento a la trayectoria de esta compañía las representaciones serán por toda la ciudad en 10 espacios como la central lechera el gran teatro falla baluarte de la candelaria y la biblioteca adolfo suárez las plazas y calles de la ciudad serán también escenario al aire libre de representaciones así la plaza de candelaria de san lorenzo o el auditorio costa rica además el festival contará con dos talleres para escolares y tres conferencias teatralizadas con el objetivo de acercar el festival a toda la ciudadanía se ha abierto el marco de edades a niños y niñas mayores de 6 años a niños pequeños sino que se abre el marco de edades se aumenta y entonces pues son tres institutos de la ciudad el Fernando Aguilar Rafael Alberti y el Columela el festival ha contado con un presupuesto de casi 35.800 euros y en la jornada del jueves una reunión entre ayuntamientos y subdelegación del gobierno nos deja un titular destacado el de los planes de apertura del castillo de San Sebastián para este mismo verano y otras cuestiones también destacadas como las jornadas formativas del consorcio provincial de bomberos en el que enseña a colectivos y ciudadanos ciudadanas a título individual cómo actuar ante un fuego en casa la fortaleza sigue siendo titularidad del estado y se encuentra cerrada desde hace varios años el alcalde y la subdelegada del gobierno se han comprometido a trabajar de forma conjunta con el objetivo de que el castillo de San Sebastián pueda estar abierto durante el próximo verano como lugar de esparcimiento para toda la ciudadanía esta sería una primera fase antes de abordar la cesión definitiva del espacio a la ciudad de Cádiz para su gestión y poder trabajar para crear un proyecto permanente para esta fortaleza a medio plazo el alcalde también ha propuesto regresar a la fórmula que había hasta hace años con la aportación de 150.000 euros anuales por cada administración para el mantenimiento del castillo de San Sebastián asimismo en la reunión entre subdelegación y alcalde también se han abordado otros temas como la tramitación administrativa del Hotel Puerto América y las obras que se están realizando en el puente José León de Carranza para la que se están cumpliendo los plazos previstos y las obras de la muralla del perímetro marítimo de la ciudad ambas financiadas íntegramente por el gobierno de la nación así como las que se están ejecutando en las murallas del perímetro del castillo de San Sebastián el incendio de Valencia en el que murieron 10 personas y más de 130 familias perdieron sus casas devoradas por las llamas ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de la prevención frente al fuego y de saber cómo actuar cuando se produce un incendio según Ignacio Pérez jefe de zona de bomberos de la provincia de Cádiz hay mucho desconocimiento de la población sobre qué hacer cuando se da esta situación de ahí que se haya llevado a cabo la jornada divulgativa qué hacer en caso de incendio hay unos conocimientos básicos de autoprotección también cómo apagar los pequeños incendios que podamos tener en el hogar y después lo más importante que yo creo que es un poco qué pautas tenemos que tomar cuando hay incendio en tu casa o en tu bloque o en tu edificio y qué es lo que tenemos que hacer porque la verdad que estamos teniendo muchas inquietudes desde el incendio de Valencia ha habido muchas comunidades de vecinos que nos han llamado porque no tienen muy claro qué es lo que tienen que hacer y hemos pensado oportuno abrirlo a la ciudadanía para ver para desvelar por un poco para aclarar dudas colegios familias miembros de asociaciones de vecinos y personas a título individual se daban cita este miércoles en el salón de actos del colegio amor de dios donde ha tenido lugar una charla en la que los bomberos han explicado y demostrado tanto de forma teórica como práctica conocimientos básicos de autoprotección queremos de alguna manera explicarles a los gaditanos que bueno en Cádiz hay muchos edificios de vivienda en altura muchísimo y bueno si tenemos un incendio en el hogar pues en tu casa en la casa de abajo en la casa de arriba qué tenemos que hacer porque lo que no queremos es que bueno pues que debido a una pequeña no sé creo que hay una pequeña crisis con todo lo que ha pasado pues la gente no sepa reaccionar y lo que al final pasa es que nos pongamos al riesgo encerrar el fuego puertas y ventanas donde se haya producido para evitar que se extienda es una de las primeras medidas a llevar a cabo para controlar los riesgos ante un incendio Pérez recuerda que el humo es lo más peligroso el error más grande que tenemos en los incendios de vivienda es intentar escapar hacia bajo mi punto de vista la típica duda de y si estoy en la última planta y si salgo a la azotea y si exponerme al humo el humo realmente es lo más peligroso en un incendio y realmente donde la gente muchas veces se intoxica e incluso desgraciadamente fallece es muchas veces en las escaleras todas las puertas que le cerremos a un incendio nos va a dar tiempo y nos va a dar oxígeno y bomberos el servicio de bomberos de la ciudad tardaremos más o menos pero al final lo vamos a pagar una formación sencilla aunque como señala Ignacio Pérez no se termina de aprender ni de interiorizar por parte de la ciudadanía el jefe de zona de bomberos de Cádiz insiste en que el 95% de los incendios en viviendas y edificios tienen la mano del hombre detrás y que en gran parte se deben a imprudencias propias del desconocimiento de cómo actuar ante ellos muchas veces nos ponemos nerviosos es normal la gente es una situación muy anómala y no sabe cómo reaccionar entonces piensa se pone muy nervioso y nos encontramos muchas veces en las escaleras gente con crisis gente intoxicada gente que hay que llevar al hospital gente que de alguna manera sin tener ese conocimiento pues ha actuado de una manera pues vamos a llamar imprudente la comisión permanente del consejo general del poder judicial ha mantenido una reunión con los presidentes de las audiencias de Cádiz y Huelva y sus jueces decanos para analizar posibles soluciones al problema del narcotráfico según ha reconocido el presidente del CGPJ la muerte de los dos guardias civiles en Barbate tras ser embestidos por una narcolancha el pasado febrero ha marcado un antes y un después en la percepción del problema del narcotráfico en la provincia me resultó aterrador lo que vimos en Barbate sigo acordando de David y Miguel Ángel no se me olvidan los nombres yo lo mencioné y a partir de entonces en la medida en que podamos se trata de ayudar a que este problema que aquí existe en esta tierra pues le podamos solventar la medida de apoyo acordada supondrá escribir a la jueza sustituta a los juzgados de primera instancia a instrucción números 1 y 2 de Barbate con carácter provisional y prorrogable según los datos recabados por inspección en el informe en los partidos judiciales de Cádiz y Huelva han tenido una carga media de trabajo civil y penal del 134% que supera la media exigible pero no pueden con más porque hay cuellos de botella previos y quizá también es ahí donde con otras administraciones haya que propiciar fórmulas de mejorar el sistema entre las soluciones planteadas en la reunión el estudio de la unificación de partidos judiciales de Algeciras la línea de la concepción y San Roque la asociación de vecinos segunda guada ha celebrado el día internacional de los monumentos con una ruta guiada a la batería y restos arqueológicos del hospital del mismo nombre a conocer lo que es la historia de segunda guada entre nuestros vecinos entre Cádiz General y entonces venimos a realizando este tipo de actividades precisamente el día de los monumentos la ruta realizada por el historiador José Luis Martínez tiene como objetivo dar a conocer la importancia histórica del barrio y su patrimonio a la vez que concienciar sobre el deber colectivo creíamos imprescindible para que los vecinos conocieran la historia de su barrio porque la historia de un pueblo es muy importante un pueblo sin historia es un pueblo que está muerto prácticamente además una exposición que muestra la época fenicia púnica romana y hasta el siglo XIX que podrá visitarse hasta el 30 de abril Cádiz incrementa su oferta turística con un exclusivo catamarán que ofrece desde esta semana dos rutas diarias desde el muelle ciudad donde permanece atracado se trata del pura vida una embarcación diseñada y construida en Cádiz que según su armador Javier Ramírez está en la vanguardia de su clase a nivel internacional el catamarán tiene 24 metros de eslora 11 de manga más de 240 metros cuadrados de cubierta y capacidad para 150 pasajeros ya han fabricado un gemelo que ha sido adquirido por un país de Europa del Este que es un barco ahora mismo de los más punteros que hay en España en el tema turístico es un barco diseñado por nosotros hecho a medida y ahora mismo pues sinceramente os digo que no hay barco que se le iguale al pura vida pero yo no presumo de eso sino presumo que ese barco sea construido en Cádiz 100% se construyó en los terrenos de autoridad portuaria el puerto de Santa María comenzamos en el 2019 y ya de hecho se está haciendo la segunda unidad por lo cual ha tenido mucho éxito que va a un país del Este se construye aquí y se lo llevan navegando hacia un país del Este con salidas diarias a las 12 y media y a las 14 horas la experiencia supone conocer una nueva perspectiva de la ciudad y su recinto amurallado desde el mar antes de verano implementarán su oferta con rutas para la puesta de sol animación con piratas o paseos con baño incluido en Cádiz no hay un producto de este tipo no existe es una pregunta que yo me hago todas las mañanas y digo bueno porque a ninguna empresa le ha dado por poner un barco turístico en Cádiz cuando Cádiz es una ciudad espectacularmente bonita vista desde el mar tenemos bahía tenemos murallas bueno pues a lo mejor soy yo la primera persona que ha caído en eso que espero que sea así entonces yo apuesto ya por Cádiz creo que es el momento idóneo para entrar en Cádiz ni antes ni después porque la nueva terminal va para adelante el muelle ciudad se va a abrir y ya queremos estar nosotros con una experiencia fuerte en Cádiz que llevemos uno, dos, tres años ya aquí la apuesta de largo del pura vida ha contado con una nutrida representación institucional y social el alcalde la presidenta de la autoridad portuaria ahora delegada territorial de deportes de la junta miembros de la asociación de empresas turísticas de Cádiz asistieron a este viaje inaugural a bordo de este catamarán un nuevo producto turístico para la ciudad que está ya a pleno rendimiento las entradas pueden adquirirse en el propio muelle de Cádiz junto a la marre del pura vida o previamente por internet en albarco.com Y en el día del viernes última parada de este repaso informativo semanal los asuntos más destacados que nos deja la junta de gobierno local y también las imágenes y voces de los protagonistas durante el acto celebrado en el ayuntamiento con motivo del 45 aniversario de la constitución del primer ayuntamiento de la democracia en la ciudad El ayuntamiento a través de la junta de gobierno local ha aprobado el proyecto para la renovación del pavimento de los parques infantiles de la ciudad La intervención cuenta con un presupuesto superior a los 725.700 euros y supondrá la sustitución del suelo de caucho de 48 zonas correspondientes a 36 espacios de juego infantil de Cádiz Según ha anunciado el alcalde en una segunda fase se instalarán islas de sombra en estos parques y algunas plazas Los trabajos contarán con un plazo de ejecución de seis meses con un margen ahora para el ayuntamiento de entre dos y tres meses para su adjudicación en concurso público Bruno García ha apuntado que a este proyecto se sumará en breve el correspondiente para ejecutar el plan de choque de mantenimiento urbano al que se han comprometido Esa es una decisión que tomamos en su momento y para nosotros es muy importante el mantenimiento estamos trabajando como ya tenemos este estamos también trabajando para pronto informarle sobre el proyecto sobre el mantenimiento urbano el plan de choque que dijimos En otro orden de cosas la Junta de Gobierno ha dado el visto bueno para el inicio de los trabajos técnicos para que Cádiz opte a ser capital mundial del libro ante la Unesco El alcalde ha insistido en que la ciudad tiene base y puede soñar a lo grande en cultura sería la segunda capital en España después de Madrid quien lo consiguió en el año 2001 La obtención de este título aportaría un año de actividades en torno a la literatura pero el objetivo del ayuntamiento va más allá enfocado a generar el amor a la lectura entre los más jóvenes y a que Cádiz mantenga para siempre su visibilidad en el ámbito cultural una iniciativa que el ayuntamiento ha vinculado al proyecto Cádiz Ciudad de Libro basado en los ejes sociosanitario turístico y económico Tener una propuesta primera de ciudad y en este primer año o segundo año con esta idea nuestra de Cádiz Ciudad de Libro un proyecto que estamos haciendo desde el ayuntamiento generar digamos un contenido y una vez que tengamos ese contenido y podamos digamos ofrecerlo pues se prepara la candidatura Bruno García ha apuntado que ya se está conformando un equipo técnico para la elaboración del contenido y se contará con nombres destacados del ámbito literario y cultural de Cádiz la celebración en la ciudad el año pasado del Congreso Internacional de la Lengua podrá aportar en esta tarea según ha referido el alcalde el contexto internacional con las guerras de Ucrania y Gaza de fondo y con la subida del precio de los alimentos el descenso de las donaciones y el aumento de la demanda en paralelo y la modificación por parte de la Unión Europea del modelo de reparto y distribución de las tarjetas monedero están llevando a los bancos de alimento a una situación preocupante nosotros lo que estamos es precisamente peleando anunciando y manifestando a la sociedad lo que está pasando porque creo que la sociedad tiene que saber lo que está pasando que estamos en una situación muy compleja desde estas organizaciones ponen la mirada en la campaña de recogida de alimentos de mayo en esta ocasión solicitan aún más la colaboración de la ciudadanía una situación de necesidad que se nota más en unas autonomías que en otras Extremadura Andalucía y Canarias a mí se me nota que soy Canarias somos los abanderados de la pobreza y lamentablemente ahora mismo los porcentajes no los puedo saber pero es algo que termina como español a veces me siento un poco que por qué tenemos que seguir sufriendo esta situación bueno pero la realidad es esa y nosotras ojalá pudiésemos cambiar esa realidad y en eso estamos el viceconsejero de presidencia de la Junta de Andalucía Antonio Sanz ha participado en la inauguración de esta 27ª edición del Congreso de Bancos de Alimentos Españoles Sanz ha criticado la gestión del Gobierno Central al respecto la verdad es que es un error es un error unilateral del Gobierno de la Nación que deja fuera a 8 de cada 10 municipios de Andalucía y que pone en riesgo ni más ni menos que la labor de 1.300 entidades de reparto de alimentos y que además castiga de manera muy importante a la Andalucía rural el Congreso y las Mesas de Trabajo se desarrollarán entre las jornadas de este viernes y sábado en el Palacio de Congresos de Cádiz con la presencia de los 54 bancos de alimentos presentes en toda España hasta aquí nuestro repaso en esta nueva edición de Noticias 5 Días como siempre invitarles a que continúen bien informados en nuestra página web en ondacadiz.es y también en nuestras redes oficiales de la empresa municipal de televisión muchísimas gracias por estar ahí que tengan buen fin de semana